Tenemos grandes declaraciones de Kevin Feige acerca de Ant-Man and the Wasp y Avengers 4. Además también de que tenemos nuevo tráiler, nuevo spot y un nuevo póster. Eso vamos a analizar en el video de hoy. Yo soy Vito González y esto es Your Geek Zone. El día de ayer, 22 de junio, Disney lanzó un nuevo feature de Ant-Man y la Avispa centrado en el personaje de la Avispa. En su versión original de Janet. En el que podemos escuchar al presidente de Marvel Studios Kevin Feige y a los actores protagonistas Paul Britt y Evangeline Lilly hablar sobre la importancia de la super heroína en los cómics y cómo ya da el salto a la gran pantalla. Pero el momento más más importante acerca de este feature es cuando Kevin Feige hace la siguiente declaración. Ant-Man y la Avispa conecta directamente con Vengadores 4. Estos personajes van a ser muy importantes en el futuro. Y con esa aclaración de Kevin Feige, aunque ya lo veíamos venir, siempre es importante tener una aclaración oficial para no estar especulando. Además de que esto no es todo, el feature también contiene una escena que podría terminar de hilar lo que oíamos días atrás, que cómo es que Scott, Hope y Hank descubren que Janet sigue viva en el reino cuántico. Por otra parte también tenemos un nuevo trailer, un nuevo spot y un nuevo póster en el cual podemos ver en primer plano a Scott y Hope, tanto a rostro descubierto como enfundados en sus respectivos trajes. En cuanto al trailer, como podemos ver ahora mismo en pantalla, tenemos casi todo lo mismo, pero tenemos algo nuevo que añadir. Y es una pequeña fracción, podría decirse, de la pelea que tienen Wasp y Ghost. Que además me parece muy cool el efecto que le ponen a Ghost cada vez que se vuelve intangible. La verdad que ver una pelea entre Wasp y Ghost va a estar completamente ardiente, ¿no creen? Solo faltaría el lodo. Continuemos. En el TV Spot también tenemos un pequeño vistazo acerca del reino cuántico y sobre todo de Janet que está perdida en él. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque Scott dice que tiene una pequeña pesadilla en la cual puede ser que esté enlazado cuando él se hizo subatómico y entró al reino cuántico. En esa pequeña parte podemos ver cómo algo se le acerca de manera muy rápida y es obvio que es Janet, porque ¿qué personaje más está perdido en el reino cuántico y tiene alas? Muy bien, qué inteligente. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Y bueno, ahora te toca a ti dejar ahí en la caja de comentarios tu opinión acerca de este nuevo spot y más que todo acerca de este nuevo tráiler. ¿Qué teoría tienes en mente y cómo enlazarías Ant-Man and the Wasp con Avengers 4? Déjanos tu comentario. Si el video te ha gustado, dame un buen like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte de ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto, además porque hago preguntas y quiero saber qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. ¡Eso es todo! Soy Vito González y esto fue Your Geek Zone. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!